Hola amigos, hoy queríamos mostrarles, no lo vamos a poder armar por una cuestión de espacio pero bueno, ya tenemos disponible en nuestro local los gazebos de la marca Spinit estos están hechos en la estructura en caño de acero, muy reforzado con la pintura epóxica, que le da una terminación bien fuerte para que no se rase, no se oxide y la estructura es muy reforzada, pero a su vez es liviana no es tan pesado, no es un gazebo muy pesado bueno, esto viene con su techo en tela poliéster Oxford en 600 bien fuerte, bien reforzada y impermeable, por supuesto y a su vez con las paredes también en Oxford asimismo viene con la funda, que es muy importante que hay muchos gazebos que no traen su funda esto viene con la funda completo con lo cual el bolso de transporte que es muy cómodo para llevarlo ideal para cuando salimos al aire libre para la playa, para el camping realmente nos da un ambiente muy grande, muy cómodo esto tiene 3 metros por 3 metros y nos queda libre hasta el techo 2 metros 30 aproximadamente super super de contra cómodo muy fácil, muy simple de armar y bueno, estos gazebos tienen un precio realmente muy acomodado por la calidad que tienen así que bueno, como siempre decimos por este producto o cualquiera de los que tenemos disponible en nuestro local esperamos su consulta y nos vemos en la próxima